La producción, me dice la producción, qué pena Elena que estés conmigo y que tenga que hacer este pase a La Habana para hablar con Guillermo Nigote. Él es viceministro del Ministerio del Invento Interior y lo tengo desde La Habana. ¿Qué tal, Guille? ¿Qué tal? Gracias, Carlucho. Gracias por escribir esta histórica página de hermandad y solidaridad entre nuestros pueblos en momentos en que cada día se hace más fehaciente la presión de los medios monopolizados de información capitalista sobre nuestra isla. Gracias por darnos apoyo. Igual si es muslo o contramuslo, pero apoyo todo el tiempo. Guille, quiero preguntarle, tengo una entrevista y quiero que resuma todo. Acaba de salir en Brasil Lula como presidente. ¿Qué cree de esto, Guille? Bueno, Carlucho, no estoy autorizado a dar mi opinión propia, sino la opinión general que tiene el país. Como bien saben, nosotros hablamos siempre en nombre del pueblo, de ese pueblo de a pie, ese pueblo victorioso, invicto, resistente, de ese pueblo que un día dijo no a las cadenas y no solo a las cadenas, también a los anillos, a los aretes y a todas las joyas que se cambiaron en la casa del oro y la plata. Guille, como siempre, evade, porque no me respondió ni en nombre suyo ni en nombre del pueblo. La pregunta es esta, directa, para que cuando, es decir, yo se la tiro y me la responde. ¿Qué espera el pueblo de Cuba de esta victoria de Lula? Bueno, Carlucho, para nosotros este es un momento histórico, porque se ha alzado la voz de la izquierda latinoamericana, la voz de los pueblos, la voz de los oprimidos, de los humildes, y esperemos que esos humildes y esos oprimidos nos puedan donar algo para poder seguir adelante en esta isla cada vez más desprovista de recursos. Hoy nace un nuevo aliado en América del Sur, con el cual podemos establecer un puente de amistad y colaboración. En estos momentos ya se trabaja incluso en la creación del Ministerio del Intercambio, para ver qué nos pueden donar ellos y qué podemos recibir nosotros. Es decir, a ustedes no les interesa el futuro de Brasil, sino lo que Lula les pueda regalar. Es lo que me está diciendo. Gigi, le repito, a usted no le interesa el futuro de Brasil, lo que le interesa es lo que Lula les pueda regalar. Es una manera muy breve de decirla, pero muy acertada, Carlucho. Tú sabes que a lo largo de la historia, nuestro país ha sido víctima de un criminal y genocida, bloqueo imperialista, que hace que a nuestro pueblo no le lleguen medicinas ni comida. Por suerte a nuestros dirigentes sí le están llegando y todo esto, por eso que cada día salen a luchar con más fuerza, con más energía, a defender nuestra causa, que es la causa de la de Mahagua, del Moncada, de la Sierra, de Girón y de todos esos lugares turísticos. Hoy somos más de 300 mil egresados de las escuelas de oficio, 56 mil 422 recepcionistas con su solapín plasticado, 4 mil 200 guarapitos bilingües y casi 30 mil carpinteros armadores de tarimas de actos políticos. Nuestro pueblo, como puedes ver, es un pueblo que se mantiene a la expectativa de lo que pueda llegar desde el hermano pueblo de Brasil para revenderlo como es debido. Quille, una pregunta, a lo mejor es una pregunta, pero quiero, ¿Cuba le mandará algo a Brasil? Bueno, Cuba brindará dentro de lo poco que tiene algunos recursos, como por ejemplo el asesoramiento para momentos de crisis, ya que nadie tiene más expertos en crisis que nosotros. También habrá asesoramiento en materia de contrainteligencia con algunos agentes encubiertos que irán disfrazados de bailarinas de samba. También enviaremos algunos tomos de la historia del tabaco, un libro muy importante en Cuba. Sí. Y de vez en cuando deben ir a cantar algunos trovadores de los que ya aquí en Cuba no tienen público, los estamos exportando. Como ves, ese es nuestro pueblo, nuestra gente sencilla, heroica, que cada día espera con más ansias algún amigo que nos ayude desde otro país. Ya lo dijo con toda razón el gran Joao Resignacao, nuestro primer mambí brasileño en aquella emboscada donde estaba durmiendo la siesta en su hamaca y lo despertó de repente la descarga de fusilería española cuando se levantó asustado y dijo ¡Vos se va a ser a la puta y qué parido! Hoy esa descarga está a punto de formarse entre dos pueblos hermanos. Cuba está abierta completamente al amor, a la amistad y a la donación del Brasil. Guille, lo dejo. Realmente esa manera de mendigar por el mundo de ustedes ya me tiene harto y tengo cosas más importantes hoy, martes de billetera. De verdad que ojalá que no volvamos a conectarnos. Gracias, Guille. Muchas gracias. Gracias.